Gracias, senador. Muy buenas tardes a todos ustedes y una disculpa por mi demora. Coincido con algunos de ustedes que me ha tocado escuchar, la reforma constitucional en materia de anticorrupción puede no ser perfecta, pero sí creo que hay un amplio consenso de que es un avance significativo e histórico en la dirección correcta y que sin duda desde los ochentas aproximadamente se han hecho esfuerzos importantes por tratar de corregir un tema que no lo hemos logrado y que me queda muy claro que al contrario, se ha aumentado el tema de corrupción y no solamente en los hechos sino también en la percepción y que algunos de ustedes han dicho es transversal el tema de la corrupción y el tema de la impunidad atraviesa a la sociedad mexicana lamentablemente y los esfuerzos están ahí en la historia de la administración pública desde la Secretaría de la Contraloría, hoy la Secretaría de la Función Pública en la época del presidente Miguel de la Madrid que hay un esfuerzo importante por la renovación moral de una sociedad, el tema de la propia Auditoría Superior de la Federación que lo que buscamos es darle mayores atribuciones. Hoy vamos a la auditoría en tiempo real con el propósito de quitar algunos principios fundamentales, pero ahí coincido con todos. Aún falta la parte más importante que es lo que nos está ocupando hoy, que es la legislación reglamentaria y que valores esenciales de la democracia hoy son transparencia, rendición de cuentas y hoy se ha sumado un valor muy importante que lo hemos escuchado en los últimos días que es la integridad. Y es una definición profunda, amplia, en la que hoy mismo hace ratito pensaba yo, ¿cómo puedo definir la integridad frente a la honestidad? O sea, no es un concepto fácil y son conceptos que tienen que abundar más en la sociedad y tienen que pasar a ser parte de esta cultura ética, de un valor moral de la ética. Yo les preguntaría a ustedes, y en esta construcción de la legislación secundaria sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, debe traducirse en instituciones sólidas que den los resultados que está esperando la sociedad. Claro que hay un desánimo en la sociedad, hay desesperanza y hay incredulidad en cuanto a las cosas que hacemos. Entonces, sí tenemos que tener instituciones sólidas que sea el resultado que está esperando la gente. Por otra parte, ¿qué tipo de construcción en cuanto a los procedimientos que pueda desarticular esta grande red de corrupción en donde participan el sector público y el privado? Llámense empresas o organizaciones no gubernamentales también entran en este grado de corrupción y que buscan ser favorecidas siempre en las tomas de decisiones. Y en tal sentido, ¿cuáles deben ser las características que debemos establecer en la ley para determinar y que quede muy claro qué son conductas graves y cuáles deben ser consideradas como delitos y qué elementos no deben de faltar para asegurar la correcta implementación de la reforma? Esas serían mis preguntas que pongo yo en esta mesa. Gracias. Gracias.